Queremos contarles que vamos a dar inicio de obra en los centros de salud de Alta Vista y Trinidad. Esto empezará a partir del lunes 18 de diciembre, donde haremos un mejoramiento de infraestructura. Sobre todo que esto va a beneficiar a más de 8000 personas de la comunidad, los cuales pueden incluso durante esta suspensión temporal de servicios de estos dos centros de salud, puede ser incluso a través de la red de la UPSS de Belén y todos sus centros de salud aledaños. Estas infraestructuras o estos cambios van a llevar sobre todo a un mantenimiento y a un mejoramiento de toda la locación, específicamente para que nuestros usuarios o personas que van con regularidad a nuestros servicios tengan mejores servicios, más comodidad, espacios más seguros y los puedan disfrutar, sobre todo para el bienestar de nuestros afiliados, sus familias y la comunidad en general.